que tenía por aquí preparada, ya que habéis hablado mucho de Haaland, simplemente mostrar el artículo de Athletic porque hoy, a ver, Athletic es un medio, lo conocéis todos, imagino muy serio, hay que tener en cuenta lo que publican y sí que habla de esa cláusula de liberación para clubes que no están en la Premier League sería en 2024, es decir, se confirma que hay una una posibilidad de que en su día se hablaba que era una cláusula exclusiva del Madrid se confirma que no es exclusiva para el Real Madrid pero sí puede participar el Real Madrid, pero bueno, podría participar cualquier club que no sea de la Premier League, serían 200 millones, 200 millones no sé si os parece mucho o poco, a mí me parece que 200 millones o 300 o 150 o 120, da igual o sea, los clubes que pueden aspirar a pagar a Haaland son los que pueden gastarse 200 millones eso sí, si quitamos a todos los de la Premier que no entran en esta situación en esta ecuación pues claro, ya no son tantos ya son pues Paris Saint Germain no sé si Bayern Munich podría gastarse tanto dinero Real Madrid veremos el Barça en 2024 como está ahora mismo sería impensable pero bueno, ese es el artículo y nada, lo tenía yo por aquí pero vamos, básicamente ese es el resumen bueno, habla mucho en el artículo de Interhistorias y demás de su relación ahora con Guardiola y demás habla efectivamente que la cláusula está liberatoria de 200 millones de euros 175 millones de libras o 194 millones de dólares eso luego ya depende que cómo esté el mercado pero dice que sería para el verano de 2024 cuando ya llevaría dos años de contrato con el conjunto inglés y luego dice este valor entonces iría rebajándose hasta que acaba el contrato que son cinco años cada vez sería menos para 2024 200 millones y en 2025 sería menos dice crux y de close la cruz la aplica para cualquier club fuera de Inglaterra no solo Real Madrid específica pero no habrá equipos de la Premier rivales de la Premier que sean que tengan la opción de ejecutarla en ningún momento en ningún punto vale el City ha adoptado ah sí habla de la actitud del City de que ha optado por no tener a ningún futbolista atado contra su voluntad por un contrato como se veía en el caso de Otamendi de Sané o de Bernardo Silva esto es cierto esto es cierto y hablan de que muy probable que Real Madrid llame a la puerta del City en 2024 porque tanto Real Madrid como Barcelona hablan de Benzema y de Lewandowski su delantero de élite estaría ya terminando su carrera 34 años Karim Benzema y Lewandowski que en ese momento tendría 38 aunque Lewandowski recordemos que ha firmado hasta 2026 eh si recuerda bueno que pagaron a al Dortmund 51 millones de libras con más los pluses de de primas de fichaje lo que le pagaron a a la gente al padre en el final fueron 85 millones de libras es decir el City si llegara a perder a a Haaland en 2024 le saca un dineral y además lo habría aprovechado durante dos años así que me parece que está bastante bastante bien si habla ya del salario y demás bueno comentarios ahí y tal